En la fase 3 ya seguimos con los beneficios de las anteriores, la cetosis, cetoadaptación, tenemos la quema de grasa aumentada, la autofagia y el estímulo de la apoptosis. Aquí vamos a tener una cosa que es espectacular y es uno de los más grandes beneficios. La regeneración celular, la elevación de la hormona de crecimiento, que es lo que hace que tengamos más longevidad, es como si nos rejuveneciéramos. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Las células madre, los fibroblastos, se empiezan a replicar más y empiezan a regenerar tejidos. En enfermedades crónicas es fundamental, imagínense, en vez de usted decirle, no, me voy a ir donde el médico que me hace regeneración celular y me pone, me inyecta células madre, y eso es costosísimo, eso usted lo puede obtener a través de una fase 3 de ayuno intermitente. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que si ustedes lo quieren hacer mucho más rápido, pueden, y que ustedes tengan, vayan sintiéndose mejor, lo que pasa es que es un poco difícil hacer videos en YouTube, que le sirvan a todo el mundo, usted puede hacer una semana por cada fase. Primera, la fase de preparación, una semana. Otra semana, la fase 1. Otra semana, la fase 2, siempre, cuando ustedes se sientan bien. Si ustedes haciendo esto, se sienten como débiles, agotados, ahí me está diciendo su cuerpo que usted está teniendo una eficiencia nutricional, que eso fue una mala fase 0, en donde usted, obviamente, que se podría corregir esa fase 0 con un buen alimentación o con un buen suplemento de minerales, que a mí no me gusta eso, pero es una opción, no es una opción de la modernidad, es una opción fácil que se pueda utilizar. Así que hicimos este repaso grande sobre el ayuno intermitente, donde espero que ustedes ya sepan cómo hacerlo sin fracasar en el intento. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, y síguenos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier, y la palabra Dr. completica, también estamos en Facebook. Y si esto les gustó, pónganlo en su muro de Facebook, y esa es una de las formas que ustedes me ayudan también para diseminar esta información. Si a ustedes les interesa, una consulta médica virtual, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, y lo más importante, el componente emocional, estas cinco cosas incrementan la capacidad de su cuerpo de curarse. Le pueden dar click aquí donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también ustedes pueden escribirnos al número de WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así. Dr. Javier, de Medicina y Bienestar, a su alcance.